El Fútbol y la Fútbol La 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 Fútbol y 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 la Fútbol y la Fútbol Cuando tiene conflicto familiar entonces Claro que el jugador va a rendir menos Claro, claro, claro Por aquí había un capítulo, ¿verdad? La Fútbol y 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 la Fút de muchas personas, de muchos jóvenes, la verdad que incluso caen en ese flagelo de la droga y de repente escuchamos que en tal hinchada, en tal barra brava se reparte drogas y vemos también en la historia de algunos futbolistas o deportistas famosos que cayeron en ese flagelo y tenemos el caso más sonado de un futbolista argentino que todo el mundo sabe, incluso un día pidió perdón y aconsejó no caer en ese flagelo pero es una realidad que está ahí, una realidad negra, triste, que va destruyendo la vida de mucha gente de muchas familias, entonces remarco fundamentalmente ese aspecto del modo como va destruyendo la droga a nuestra juventud y ese, el fútbol y la vida política, ese es usted, la cuestión política, el fútbol y la vida política como vos aquí le miras un poco vemos que la política en sí que es verdad, la política es la administración de los bienes públicos viene del griego polis, que era la ciudad, famoso de la república, cosa pública y vemos como el fundamento político nos viene de los griegos, del pensamiento de Platón, de Aristóteles, etc. y la política tiene relación con nuestra vida, nosotros no podemos, por eso decía Aristóteles que el hombre es un animal político no podemos nosotros salir de esa estructura, mucha gente va a decir no, a mí no me gusta la política pero es como el aire que respiramos, porque todo es política, toda administración, entonces así como el estado, el gobierno está regido por el mundo político, también en el deporte es importante la administración política ¿por qué? porque los jugadores cómo van a rendir y cómo van a llegar a los resultados esperados si no tiene una buena dirigencia, por eso pongo ahí justamente el testimonio de Carlos Bilardo que fue el técnico de la selección argentina del 86, donde Argentina salió campeón del mundo campeona del mundo y ¿qué decía Bilardo? que se llegó al objetivo porque el equipo, el buen equipo no solamente estuvo en la cancha, sino también en la dirigencia entonces para que una selección, un equipo vaya adelante, necesita también que eso empiece desde la directiva y eso también tiene relación con la administración política entonces no es solamente, a veces nosotros como hincha de fútbol, solamente vemos que los jugadores están corriendo y si no están corriendo, están haciéndole, le criticamos, etcétera pero no nos damos cuenta que ellos son el reflejo de todo ese trabajo administrativo que hace la dirigencia entonces el buen equipo tiene que ser en todos los ámbitos no solamente que los jugadores corran y jueguen y hagan bien su trabajo sino que también el técnico, la dirigencia, el presidente de la asociación, etcétera entonces todo tiene relación con el mundo político también y todos estamos inmersos en lo político por eso es importante el tema de valorar el voto a veces el voto en sí va perdiendo su valor que mucha gente dice, no, ¿por qué vamos a votar? pero es el único momento donde nosotros podemos ejercer nuestro derecho a elegir claro que una golondrina no hace primavera, un voto no pero es importante que pongamos valor también a eso porque ahí colaboramos para la construcción de una mejor sociedad pero que sabemos también que política perfecta no existe ¿por qué? porque política es llevado a cabo mediante políticos y los políticos son limitados, pecadores entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? como dice San Pablo rezar por nuestras autoridades también y también rescatar también lo positivo porque muchas veces todo negativo ¿hasta qué punto es bueno eso? tenemos que remarcar también las cosas positivas que hace y decirme un poco aquí tenés un título muy interesante la dura tarea del árbitro la dura tarea del árbitro oye pongan la árbitro porque cómo vamos a entender dentro de nuestra vida filosófica y yo más bien relacioné el tema de árbitro como aquel que pone la ley, pone la norma y sabemos que en la vida misma estamos llenos de normas llenos de leyes tenemos una constitución nacional tenemos leyes de tránsito tenemos la ley moral tenemos en la iglesia las leyes eclesiásticas el derecho canónico y nosotros siempre es importante que alguien que alguien dirija nuestra conducta y si actuamos mal entonces que también nos corrija para poder enderezarnos el bar no había todavía no había todavía porque el árbitro ahora se hace ayudar por el bar la lleva claro, claro o tal vez hacen la misma función de los línea acuera o esto es más todavía porque el bar te hace cambiar goles te hace impresionante claro pero en mi óptica personal yo creo que no debe haber bar no debe haber no porque ese ingrediente polémico en el fútbol es muy importante ah sí porque eso también nos da materia para poder discutir para poder porque el fútbol así como la vida humana no tiene que ser luego ser perfecta y ese país ese que antes se puso el gol en gol gol del gol ese era el gol de oro a un pala partido la feoña no sea la feoña no sea gracias a dios gracias a coger también o sea ese tampoco nosotros en el 98 sufrimos grandemente el único el único en toda la historia me gustaba para la historia del mundo y la verdad que nunca estuve de acuerdo con el gol de oro así porque es injusto verdad porque es como es que ya no le da posibilidad al rival verdad a reponerse claro ese más bien no sería del fútbol sería más bien el ajedrez porque ahí que se murió el rey el jaque mate el jaque mate bueno entonces así le agradecemos al país pablino esta inspiración espectacular de hablar un poco sobre el fútbol la pelota en la cancha pero del pensamiento y esto nos hace pensar en la familia en la sociedad y sobre todo de un aspecto también religioso y eso es muy lindo le agradecemos y volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Música 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 Gracias por ver el video.